Soy Tito Ah, vale, vale Hola, soy Tito, bienvenidos a un nuevo video, un nuevo capítulo de There is no Gamer, esto no es un juego Y que vamos por el capítulo 2, parte 1, bueno, ahora ya la parte 2 de este juego, que no es un juego en el juego, no sé si me he explicado Pero bueno, como siempre, voy a poner el cronómetro en este momento Y continuamos, capítulo 2, parte 2, vale, sí, nos habíamos quedado aquí Vamos a cruzar nuestros dedos y esperamos que puedan encontrar la luz Corrección Ah, está rompido, yo estaba preocupado que se moviera esta luna No, no, no hay chance de eso suceder Al menos, no tanto tiempo que el dispositivo que está atacado a esta luna no funciona O una cosa, que he visto aquí He visto como, a lo mejor con esto Y ahí vamos, vamos a hacer esto Y ahí vamos, vamos a hacer esto Y, ¿qué vas a hacer con esa luna, en cualquier modo? ¿Puedes ponerla en un email? Espera, concéntrate, Tito Esto se te dice aquí Ah, eso es malo Ahora vamos aquí, hacemos así Y ponemos esto aquí y lo movemos No No Nos quedó muy bien como iba esta parte, pero bueno No vamos a usar las ayudas en ningún caso Espera, que nos queda otra habitación por probar ¿Por qué? Vale, que es donde están estos hombres Ah, es un dispositivo con un coche Me pregunto a qué podría ser conectado No, no, no nos importa No hemos visto nada que se vea como un coche, en cualquier caso ¿Clarar una máquina con una estampa? ¡Qué lógico! Solo en caso, espero que no esté conectado a una fuente luz Vámonos No, 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 no ¿Dónde está la luna falsa? Espero que no... Ok No lo sabía Sí No, no, no No lo sabía Ah ¿Mistr cri yelling? ¿Verdad? ¿Verdad? No ¿Verdad? ¿Qué? ¿Verdad? 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 Oh no Se ve como algún tipo de parásito monochromático relativamente corto. ¿Y es serio? Estás un desgraciado en la profesión médica. Déjame mirarlo. Yo, por supuesto, me gustaría mantener mi distancia de esa cosa. ¿Puedo daros más veces? ¿Es solo yo o la red lettera movió? Vale, yo quería la H. Sí, a ti. Vale, que esta H me va a servir. Espera, ¿esto qué es? Al ojo. Creo que te has perdido a mi. Voy a estar enfermo. No, no puedo hacer un programa. No toques eso. Esa máquina no parece que esté bloqueada. Concéntrate, Dita. Aquí al principio. Ya esto me faltaba. Si estés pensando en mover esa pared falsa... Espera. ¿Puedes usar una letra de una animatopía para fijar una rueda? Ya. Pero eso no hace sentido. ¿Puedes usar, no sé, un monstruo para trabajar una bomba de nigricas? Ya. ¡Está terminado! ¡Vamos! ¡Vamos! Pero lo que realmente me da es... ¡Oh! ¡Que funciona! ¿Qué significa? Quebró otro lado. Tengo ya la lupa. Me cae la boca. No sé si podré con ella. Pune, pune. ¡Oh! ¿Esto qué es? ¡Echo! 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 ¡Ah! Creo que sé dónde estamos. Es un diccionario. Es donde todas las cosas que se usan en el juego están instaladas. Un tipo de biblioteca escena. Solo los desarrolladores pueden acceder a esta sección. Y el puente seguro, supongo. Seguro más cosas, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí la tengo yo! ¡Ahí la tengo yo! ¡Ahí la tengo yo! ¡Esta voz! ¡Es el ghost Holmes! ¡El ghost ruso! ¡Pero no soy rusno! ¡Pero no soy russo! ¡Vamos a estar aquí con los rusos! ¡No nos dijeron que eres tan talentoso ventriloquista! ¡No es el que hablas! ¡Yo soy! Mi nombre es Game. Soy un programa de computador. Estoy con un usuario, un humano. Y estamos tratando todo lo que podemos para llegar a casa. ¿Sabes cómo podemos ir a tu juego? ¿Game? ¿Qué juego? ¡Tu juego! ¿Estás aware de que el mundo que estás en no es real? ¿No te? No sabes que estás en un videogame, ¿no es eso? ¿Pero que no? El otro se queda pillado. Vale, aquí vamos a llamar. Es raro, bueno, es antiguo. Es antiguo, eh, bueno. Y ya hemos quitado todos los... Y nos queda en algún sitio que podamos quitar... Este ya no me he mirado, ¿no? Pero aquí no vamos a poder quitar nunca el... De la lengua, me imagino. Vamos aquí otra vez. Ah, mira. 5, 5, 5, 5, 2, 3, 6, 8. Vale. 5, 5, 6, 8, 9, 9, 9, 9. 5, 5, 9, 9, 9, 10. 5, 5, 7, 8, 10, 11, 11, 12, 13, 11, 12, 13, 40, 13, 14, 14, 14, 15, 14, 14, 15, 20,о休imo. se la podemos matar no? y se le damos la lupa a este pero vamos a hacer una cosa vale aquí si? ah que hace? no me sorprende vale vamos a recapitular un poco aquí hemos dado a todos ya aquí está esta rueda que usaremos luego hemos intentado llamar pero no van los cables y el teléfono está aquí pero no van los cables así que lo vamos a ir dejando por aquí no antes no salimos ah bueno aquí no me he mirado al revés lo mismo que lo de otro lado pues lo vamos a dejar aquí justamente no sé si se guardará aquí o dónde pero continuamos en el próximo capítulo venga hasta luego adiós gracias por ver el vídeo dale al me gusta comenta a tus amigos y en los comentarios pásate y comparte el resto de vídeos del canal sígueme en las redes sociales y suscríbete muñeco sol probar no paro de la fila va a estar en los rastos no 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 Gracias por ver el video.